bienvenidos a un nuevo vídeo estamos aquí en un olivar que me acaban de traer a enseñar una cosita y fijaos lo que tenemos aquí sead 1000 gl que puede ser el motor de un 127 no quiero enseñar mucho todavía 127 un primera serie y además es tuning de época cuidado que tiene un paragolpe de renault 5 acoplado encima del paragolpe original la mecánica bueno el motor no lleva ya habéis visto dónde está el motor tiene ahora un rollo de alambre por el motor si el motor está está por allí pastando así que le han roto el cuadro tiene interior pues no tiene pues nada tiene asientos no tiene nada la puerta ya no abre alguien se ha subido en el techo era blanco en alguna era blanco antes que amarillo y ahí tenéis los descolgones no se enfoca los descolgones de cuando lo han pintado pero lo han pintado entero le pintaron por dentro y por fuera hicieron un trabajo en su época bueno los pilotos que ya lo no se han enseñado más veces más 127 no se enfoca bien gemo y el haber y bola le pintaron bien no es blanco es el típico beige aquí se ve mejor y se ve mejor el salto de pintura el de malete dos puertas laterales y el portón esto lo había dos puertas tres puertas cuatro y cinco y el volante sorprendentemente ahí lo tiene lo que pasa es que dentro un poco un poco hay que ver vamos a ver si podemos mojar por aquel lado para golpes tuning aquí difuminaron un poquillo la pintura cuando pintaron la caja de fusibles soporte de batería aquí va el ventilador el rodador de la calefacción esta letra es está bastante podría la pobre todavía le queda algún cristal vivo sorprendentemente y las manillas del cromado pues ahí está aguantan como pueden los plásticos de hoy en día no no aguantan ni la mitad y fijado curioso acabo de ver una cosa curiosa que lleva que lleva cristal abatible a este lado lleva los anclajes de que llevaba el cristal abatible y vamos para el otro lado y sin embargo aquí lleva el cristal fijo con la goma fijaos lo que rico tiene los tres agujeros o sea aquella ventanilla era abatible ya está y esta también era abatible están aquí los agujeros se rompería no la encontrarían abatible en el desguace y le pusieron la normal fijaos que detalle más curioso le acoplaron de otro 127 la normal un detalle curioso y poco más si allí se ve al fondo el color beige y luego amarillo la guantera bueno guantera bandeja portaobjetos allí debajo arriba la guanterilla pequeñita y poco más espero que os haya gustado lo que queda de este 127 aquí en el olivar un saludo nos vemos en próximos vídeos y adiós o y y y y y y y y e